Jóvenes, no se dejen engañar. El M-19 fue un grupo terrorista, por teniente coronel Gustavo Roda C. A Colombia le hace falta explorar la verdad en 360 grados. La dimisión y los conflictos que sufre nuestro país son debido a que se conoce solo la verdad a media. Este resumen es un aporte académico para que recordemos o entendamos que el conflicto lo han generado actores violentos, de los que un sector se ha protegido con actimañas y estrategias pseudo jurídicas y desfigurado la historia para adquirir nuevos adectos, especialmente entre la juventud. Increíble, pero hace apenas buenos días, Gustavo Bette, actual huésped de la Casa de Nariño y ex integrante en el grupo terrorista M-19, ordenó, como parte de sus habituales shows populistas que tanto les gusta a sus incomprensibles fanáticos, sacar a la tarifa una bandera del grupo terrorista. La vi maquizaron infinidad de heces después de los genocidios, las tomas guerrilleras, la destrucción de pueblos, retenes criminales y diversos actos delincuenciales en varias ciudades del país. Orino Pesadilla, que comenzó con sus apariciones desde 1974 hasta su desmovilización, luego del acto de generosidad del establecimiento que les permitió ingresar a la vía democrática del país, sin pagar sus crímenes y al que combatieron con crueldad y violencia hasta 1990. Este tipo de cinismo político es una aprenta no solamente para el pueblo colombiano, sino para la inmensa cantidad de víctimas que dejó regado a lo largo y ancho del territorio nacional del grupo terrorista. Las nuevas generaciones de colombianos deben saber que esa bandera que Petro ordenó que se expusiera en una tribuna pública es la bandera que representa un grupo criminal y terrorista, comparable solo a que hoy un dirigente alemán expusiera públicamente la bandera del nazismo como parte de su argumento ideológico. Para evitar seguir siendo engañados por política a los populistas que hoy ostentan accidentalmente el poder de una nación, con soberbia, egolatría, odio y retaliación, es sano recordar su génesis, cuando demostraba la capacidad de destrucción contra el Estado. El zorro pierde el pelo pero nunca las mañas. Ahora recordemos algunos hechos que marcan su vida terrorista y delincuencial. Vean, la creación del M-19, con la mentalidad de una persona como Batman Cajón, tenía aparentes fundamentos ideológicos sólidos y de alguna manera razonables. Pero en una organización criminal, surgen muchos intereses. Es por eso, por lo que, según versiones, fue asesinado con la participación intelectual de algunos integrantes y colegas de su movimiento guerrillero, a través de un montaje como supuesto accidente aéreo, que luego fue desvirtuado por expertos forenses aeronáuticos. Jaime Bateman, Álvaro Fallar, Iván Marino Espina y Luis Otero Cifuentes, entre otros cabecillas, fueron perdiendo su poder ideológico dentro de la dirección de la organización a causa del crecimiento de intereses generados por el narcotráfico, específicamente del cartel de Medellín a órdenes de Pablo Escobar. Años después del robo de la espada de Bolívar, robo de armas del Cantón Norte y secuestro y asesinato de Marta Nieves Ochoa y José Raquel Mercado, se convierte en el movimiento más sanguinario incluso que las mismas FARC, EPL, ELN, Quintín, LAME y otros estipulados por intereses de las tres tendencias comunistas de la época, años 60 y 70, la maoísta, marxista y la de Cuba. Luego aparecen en el ámbito nacional con tristes episodios como el de Tacueyo, aquel sangriento escenario con más de 164 bárbaros, asesinatos contra niños y jóvenes indígenas, seguidos de otros actos criminales en campos y pueblos de los departamentos del país. Complementa en el prontuario del M-19. La toma de la embajada de la República Dominicana, 1980. Secuestro del avión Curtis C-46 de Aeropest, 1981. Hundimiento de El Carina, 1981. Secuestro de Marta Nieves Ochoa, 1981. Ataque a la Casa de Nariño, 1982. Batalla de Yarumales, 1984. Toma del Palacio de Justicia, 1985. Acciones terroristas del Batallón América, 1986. Secuestro de Álvaro Gómez Gustavo, 1988. Secuestro de políticos, industriales y periodistas, secuestro y asesinato de niños extranjeros, hijos de empresarios y más de 48 sangrientas tomas guerrilleras a poblaciones y medios de comunicación. Además, las intervenciones terroristas bajo amenazas en radio y televisión, ataques a batallones y embajadas, robo y camiones de alimentos como acciones populistas y otras más. Imposible no recordar la sangrienta toma del Palacio de Justicia bajo las instrucciones del cartel de Medellín y su cabecilla Pablo Escobar, donde incineraron y asesinaron magistrados, visitantes empleados, policías, guardas de seguridad y todos son los documentos investigados que evidenciaban los vínculos y acciones narcoterroristas y el M-19 con el cartel de Medellín. Este violente episodio de la historia nacional enmarca un verdadero, triste y sanguinario prontuario, aún hoy desconocido por algunos sobre este supuesto grupo con filosofía cero nacionalista. Esta misma organización criminal es la que resultó, demostrando años más tarde, ser solo un vulgar grupo de terroristas y narcotraficantes, que luego de la firma de paz con el presidente Virgilio Barco, se beneficiaron burocráticamente del establecimiento y de la oligarquía colombiana, a la cual tanto criticaron y combatieron con ferocidad y sin contemplaciones, convirtiéndose irónicamente en activistas de la nueva oligarquía comunista. Hoy de nuevo, pretende uno de sus ex integrantes aprovechar de su posición política tramando a las nuevas generaciones y a los ignorantes históricos, hablando de rebeldía pero no de terrorismo, para convertirse en prohombre de la ética y moral nacional. Petro parece no haber podido superar esos bajos instintos, perennes en su personalidad y en su ADN. Gobierna con odio, retaliación y sentimiento de venganza contra el mismo establecimiento del cual hace parte desde hace muchos años. Gracias a la bondad de un estado que lo acopió como demócrata, sin que ninguno de los integrantes del grupo terrorista pagaron memoria de cárcel por sus evidentes actos del impudenciales.